Abajo Peñalosa, abajo Peñalosa, abajo Peñalosa, abajo Peñalosa, abajo Peñalosa, abajo Peñalosa, abajo Peñalosa. Mucha atención que en confusos hechos un grupo de niños en condición de discapacidad resultó gravemente afectado por la activación de una granada de gas lacrimógeno por parte de hombres del ESMAD de la policía en la plaza de Bolívar. Sebastián Díaz resultó herido, según ellos, por agentes del ESMAD. Aquí se ve al joven cuando aparece con el rostro ensangrentado. Y ahí fue donde ocurrió el siniestro. Yo patí una lata que me cayó a tres pies, más o menos. Yo me devolví a ver cómo estaba mi compañera. Y a quemarropa. Me disparó. Miremos el amigo que está con la cauchera. Que se tapa la cara, ¿por qué será? Miremos la cauchera. Mire, mi cara es lo grave, lo grave, lo grave. Está tirando piedras contra las fachadas de las casas como la nuestra. Está rompiendo los vidrios de todo el sector. La policía. Libertad era un asunto, más manejando por tres. Libertad era el mirante, generando brigadier. Libertad era un asunto, más manejando por tres.